Hola chicas, bueno, continuando con los vídeos de productos acabados, quiero continuar con la cosmética ya os dije que en el vídeo anterior, que iba a hacer dos partes, porque si no se iba a hacer muy largo y como no quiero vídeos excesivamente largos, para no aburriros, que hablo mucho pues he hecho dos partes, la cosmética por un lado y el holgar por otro, así que ahora toca la cosmética voy a empezar con máscaras de pestañas, tengo estas tres esta primera es de ELF, no voy a enfocar porque ya es que no se lee prácticamente nada ELF pone volumen máscara, a mi esto ni me hacía volumen ni me hacía nada no me acuerdo lo que me costó, porque ya la tengo bastante tiempo pero vamos, que en cuanto la usé tres o cuatro veces, me tuve que comprar otra porque me di cuenta que a mi esto no me hacía nada de hecho el bote está prácticamente entero, todavía tiene producto y creo que se la voy a dar a mi madre porque ella con que le haga un poquito a las pestañas de color se apaña, el bupillón es así a ver si lo podéis ver bien o sea, de los sencillos de toda la vida y esto ni hace volumen, ni hace nada es una máscara de pestañas que te da color a las pestañas y nada más otra máscara que he terminado es esta de de Deli Plus de Mercadona, yo creo que estaréis cansada de verla esta la compré por recomendación de mi amiga Ana hola Ana que a ella le hacía unas pestañas gigantes, enormes pero claro, es que ella ya tiene las pestañas gigantes entonces gana mucho me gusta, pero yo con esta máscara de pestañas tengo un amor-odio porque creo que deja mucho producto entonces a la hora de desmaquillar he probado varios productos para desmaquillarla pero siempre sigue saliendo rímel siempre sigue saliendo negro y negro y negro y al final acabo hartita de estar ahí desmaquilla, desmaquilla, desmaquilla entonces por ahora he quedado un poco saturada de desmaquilla, desmaquilla, desmaquilla y no la voy a volver a comprar pero quizá en un futuro pues sí que la compre porque sí me gusta como deja las pestañas el gupillón yo me imagino que ya lo habréis visto muchas veces pero os lo enseño es así y bueno es chiquitín así como de silicona ya está seca yo sí que la recomiendo además por el precio creo que son 3 euros y poco o 4, 3,90 4 euros está bien esta otra máscara de pestañas que está un poco perjudicada por aquí porque la manché sin querer esta es de Abol es super shock a ver la primera vez que la probé no me gustó nada este es el gupillón que tiene es así de silicona tiene como pelitos más cortitos y otros más larguitos para coger bien toda la pestaña la primera vez que la probé no me gustó nada porque con una capa a mí no me hace mucho con una capa prácticamente es lo mismo que he dicho de la de Elf te da color y ya está si la dejas secar y le das una segunda capa ahí es cuando ya dices ¡ostras! que pedazo de pestaña por lo menos para mí y si le das una tercera capa parece que llevas pestañas costizas a mí me gusta mucho esta esta máscara y repetiré pero como me gusta ya sabéis ir probando cosas pues de momento no repito de momento pruebo otras pero la recomiendo he terminado estos dos protectores solares este pequeñito es el Pediatrics que es el de el de Ari llevo las uñas fatal perdonadme este es el de Ari y este es el nuestro el de David y mío son ligeritos los dos libres de aceites a mí la gama de protectores solares son los que más me gustan los Disney de verdad no los cambio por otros a lo mejor si probase otros del mismo estilo igual me gustaban pero es que dicen más vale malo conocido a mí es que me gustan mucho estos Disney y no los cambio los recomiendo sobre todo para Ari nos ha puesto para no le a pesar de que hemos ido bastante a la playa y por aquí cuando sales a la calle y pega bastante el sol nos ha puesto no se ha quemado en ningún momento ni se ha puesto rojita es una crema que es porque es gel crema se reparte muy bien no queda demasiado pringosa yo la recomiendo el agua micelar de Garnier yo creo que esta también la habréis visto mil veces esta pone todo en uno desmaquilla limpia y tonifica rostro, labios y ojos testado dermatológicamente y oftalmológicamente formato XXL de 400 mililitros a mí sí que me ha gustado porque desmaquilla muy bien desmaquilla muy muy bien y lo único que no me gusta es que al yo tener la piel grasa quizá la sensación que me dejaba luego era también un poco grasa pero pero para el desmaquillar desmaquilla estupendamente también sí que tengo que decir que aquí pone que abierta dura 6 meses y a mí me ha durado mucho más como un año o así y no se me ha caído la cara a cacho ni nada o sea que por esa parte también es que yo me fijo muchas veces en esto en la caucidad que te ponen de los productos pero realmente a veces no sé si ponen esa caucidad para que si lo tienes a mitad que lo tires y compres otro o sea a veces me da esa sensación porque yo la he estado usando mucho más de 6 meses y no me ha pasado nada pero bueno como olía bien y no o sea hay productos que sí que a lo mejor pasan la fecha de de caucidad y se ponen les cambia el color les cambia el olor pero a esta no entonces por lo cual lo he seguido usando y su función seguía siendo la misma así que lo he seguido usando y bien la recomiendo y de hecho ya me he comprado otra pero la que me he comprado es la que es azul que es para pieles grasas que pone que tiene efecto mate y bueno ya la he probado también y para desmaquillar y todo es igual de buena que esta así que si tenéis la piel grasa que sepáis que existe la otra versión que la he usado y es igual de buena que esta y que la recomiendo también el precio creo que son 6 euros más o menos David ha terminado este champú como veis ya lo ha apurado tanto que lo ha quitado hasta el tapón es el citrus fresh para cabello graso y es el champú anti caspa de H&S y bueno pues David no tiene mucho más que decir es el que usa desde que lo conozco y me imagino que muchos años más y pues es el que le gusta el producto es este tónico de Garnier este es el Essentials tónico vitaminado refrescante tonifica suaviza hidrata y refresca agua de uva suave purificante todo tipo de pieles no me gusta nada no me gusta es que no me gusta no me gusta como limpia la piel no me deja una sensación refrescante yo cuando me pongo un tónico me gusta que me deje como la piel un pelín tirante durante unos segundos que me deje la piel un pelín tirante durante unos segundos y que se que me note sensación de frescor de que me ha refrescado y con este tónico no me pasa creo que es el segundo gote además así que utilizo y no sé por qué lo volví a comprar de hecho todavía queda un culín y es que no lo quiero ni terminar porque no me gusta y ya estaba un poco harta de él así que lo desecho y no lo compro más creo que vale alrededor de 3 euros no me gusta y no lo recomiendo este limpiador de abón limpiador facial este es de té verde y pepino tengo que decir que me ha gustado mucho el olor es que es como es té verde a mi me huele a té verde tal cual me ha gustado mucho y lo he usado más que de limpiador de desmaquillante aunque yo es que lo uso el limpiador lo uso para todo para desmaquillarme para todo me costó unos 3 euros y bueno pues decir que es especialmente indicado para pieles grasas por lo del pepino y el té verde y que no está mal que no está mal pero como me gusta mucho probar no me ha gustado tanto como para repetir así que creo que con este no repetiré otro limpiador otro limpiador es este gel limpiador de Vitea con complejo salicílico y derivado de zinc limpia y purifica en profundidad y regula el exceso de grasa para piel grasa con imperfecciones bueno está todavía le queda irá más o menos por aquí todavía le queda no lo he terminado porque no me ha gustado nada el olor me gustaba porque olía como a manzana pero ya no huele a manzana y por último esta crema de Nutra FX de Avon es una gama que se supone que es totalmente bueno totalmente no más natural más orgánica que no lleva parabenos etcétera y bueno tengo que decir que a mí personalmente no me ha gustado ¿por qué? porque yo tengo la piel muy grasa y me sacaba brillo bueno muy grasa es que tengo cielo y infierno ¿sabéis? o sea por unas zonas las tengo muy muy grasas y otras zonas las tengo muy muy secas entonces digamos que es una piel mixta pero que no tiene término medio o la tengo muy seca o la tengo muy grasa es a lo gore a lo descompensado muy fuerte muy 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 bruto entonces las zonas en las que tenía en las que tengo secas me ha funcionado bien pero la zona grasa es decir yo digamos que tengo seco más por aquí por esta zona de las patillitas de la orejita por aquí abajo y bueno pues por aquí la frente y por aquí la zona de las cejas y demás y luego graso es todo lo demás pero es muy 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 graso entonces yo me la ponía por la noche yo la he usado es de día pero yo la he usado de día y de noche porque a mí me da mucha pereza tener una crema por el día y una crema por la noche entonces como me da mucha pereza pues la he usado para todo no me ha gustado cuando me levantaba por la mañana tenía toda la cara con unos brillos unos brillos yo no necesitaba los espejos para mirarte en mi cara se reflejaba de verdad horrible así que no la volveré a comprar y bueno pues ya está estos han sido mis productos terminados de cosmética espero que os hayan gustado dejadme ideas recomendaciones dudas sugerencias por aquí por los comentarios que me encanta leeros like si os ha gustado y si sois nuevos por favor suscribiros que me encanta que suba las suscripciones un besote muy gordo y nos vemos a la próxima adiós